dentro de asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, el secuestro del celular de Gerardo Milman. La jueza dijo no, porque para eso hay que desaforarlo a Milman, no se le puede estar quitando el celular a un diputado de la Nación. Tiene razón. Ahora también me hubiese gustado que eso sea igual para un ciudadano común, porque entonces viene cualquiera, te invento un diálogo que no existió y te secuestran el celular. Y hoy en el celular las personas, tenemos todo, tenemos nuestra agenda de trabajo, tenemos cuestiones de la vida privada, tenemos cuestiones de la vida laboral, tenemos fotos, tenemos recuerdos, tenemos la agenda, tenemos los contactos, tenemos los números de teléfono desde nuestras madres a nuestros hermanos, pasando por el que se te ocurra. Y más si vos trabajás con cuestiones como es la política, el periodismo, etc. Debería prestarse atención a eso, legislarse de alguna manera y la justicia estar atenta.